Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola que el Dios del cielo, el Dios que ha creado todo te bendiga grandemente Y continuamos en la lección número 9, que hoy miércoles 28 de agosto lleva como subtítulo Deberes Terrenales y Resultados Celestiales Lee Marcos 12 versículo 13 al 27 ¿Qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito grave La respuesta de Jesús acerca de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios lo puso a salvo de una trampa Pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad del creyente hacia el gobierno Jesús declaró que ya estaban viviendo bajo la protección del poder romano Debían dar a ese poder el apoyo que exigían mientras no estuviesen en conflicto con un deber superior Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos Los saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los cinco libros de Moisés como escritura No creían en la resurrección de los muertos El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con siete hermanos y una mujer De acuerdo con la ley de Moisés a fin de preservar la propiedad dentro de la familia Cuando un hombre moría sin dejar descendientes su hermano debía casarse con la viuda y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto Deuteronomio 25 versículo del 5 al 10 Procurando desacreditar la doctrina de la resurrección los saduceos proponen aquí un dilema moral ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Jesús contrarresta el argumento de ellos en dos pasos haciendo referencia a las escrituras y al poder de Dios Primero describe el poder de Dios en la resurrección e indica que en la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo Luego defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo capítulo 3 Donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob quienes están por ahora muertos Si alguien te preguntara si conoces el poder de Dios ¿Qué le responderías y por qué? Que Dios te bendiga grandemente Que el Señor te acompañe en todo momento y sigamos estudiando su palabra Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video